El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York realizó en la tarde del sábado un encuentro denominado Diálogo de Inserción Estratégica de los Productos Dominicanos en el Mercado de los Estados Unidos. La apertura del encuentro estuvo a cargo del Consul General, el ingeniero Eligio Jaques, quien destacó el interés del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader en fortalecer las exportaciones y búsqueda de nuevos mercados en los Estados Unidos para los productos del país y facilitar los trámites a exportadores y empresarios, tanto criollos como del exterior. Se anunció el gobierno desde el principio, el gobierno de Luis Abinader, que hay una primera partida de 5 mil millones de pesos para prestarlo a los productores agropecuarios a tasa cero. Eso no tiene antecedentes, esa noticia. Al acto asistieron la directora ejecutiva de ProDominicana, Viviana Ribeiro Disla, exportadores y productores de la República Dominicana, así como líderes de la Asociación de Supermercados y el sector de bodegueros e importadores residentes en varios estados de la Unión Americana y la isla de Puerto Rico. Por su parte, la directora de ProDominicana, Viviana Ribeiro Disla, aseguró que el gobierno dominicano está trabajando para fortalecer la búsqueda y mantenimiento de mercados en los Estados Unidos a los productos agropecuarios nacionales y ofrecer facilidades de inversiones a pequeños y medianos productores, comerciantes y empresarios. Cuando estamos haciendo el proceso consultivo para construir los pilares de la marca país, que tiene cinco pilares, son exportación, cultura, turismo, las inversiones, pero sobre todo, señores, el elemento común y más importante que distingue la marca país de la República Dominicana de otras marcas países de todo el mundo, señores, es la gente. En el acto también hizo uso de la palabra la representante en Nueva York de ProDominicana, Raiza Rodríguez. Quiero comentarles que como enlace de ProDominicana estoy a la orden, estoy trabajando con el consulado para darles el apoyo, soporte y hacer esa conexión entre los importadores y distribuidores de Nueva York con los exportadores dominicanos. Gracias. Durante la intervención, el consul general, Elijo Jaques, expresó el interés del presidente Luis Abinader para que los dominicanos residentes en el exterior tengan la oportunidad de disfrutar de los principales productos del agro que se producen en la República Dominicana, como son el aguacate, mangos, piña, bananos, plátanos, yuca y el cazabe, entre muchos otros. De tener el apoyo solidario de los gobiernos. Aquí hay hoy broker, aquí hay dueños de supermercados, de cadenas de supermercados, aquí hay líderes del sector botejero, aquí hay agrónomos también, que nosotros los hemos invitado porque queremos que ellos contribuyan ahorita, más adelante, en hacer lo mismo que hace Costa Rica y hace Ecuador aquí, que yo sepa. que tienen un grupo de personas que conocen de la calidad de los productos o lo orientan para que vengan a promover las cosas que traen sus países a estos mercados. Gracias. Gracias.